Muy buenas tardes compañeros y compañeras integrantes de la Comisión de Edilicio Permanente, Desarrollo Humano y Equidad de Género. A continuación me permito tomar lista de asistencia para verificar si existe el punto legal requerido para sesionar rápidamente en esta tercera sesión unitaria de la Comisión de Edilicio Permanente de Desarrollo Humano y Equidad de Género, dispuesto por el artículo 47, 78, fracción 1013 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública de Bogotá Ríos. Néstor de Manuel de la Comisión. Presente. María Jesús Sánchez Chávez. Ariadna Barajas Gárdenas. Presente. Al estar presente en sala de cabello los regidores y regidoras que conformamos esta comisión, existe el cónumbre que ha requerido para sesionar, por lo que son validos los acuerdos que aquí se tomen y se declara formalmente instalada a las 6.13 del día 12 de agosto del año 2022. Existiendo cónumbre para poder dar inicio a esta tercera sesión, tengo a bien poder la consideración de los presentes a la población del orden del día, que sería elaboración de rampas en las escuelas para facilitar la accesibilidad a personas en sillas de ruedas. Como ir a compañeros, de este punto también tengo la iniciativa, tenemos la iniciativa de que está escrito en nuestro plan de trabajo, ya que la iniciativa de la educación de rampas en las escuelas y lugares públicos municipales para facilitar la accesibilidad a personas en sillas de ruedas, destaca la importancia de rampas en las escuelas, ya que permite un acceso más cómodo a usuarios en sillas de ruedas, andadores, coches de niños y otros objetos rodantes. Esto también fomenta la inclusión de las personas que no pueden desplazarse con facilidad, ya sea por una incapacidad o por algún problema físico. Entonces, sobre todo, a su consideración, compañeros, este punto para que se promuevan esas rampas. Algunas escuelas ya lo tienen, pero no todas. Y si hay niños que, por ejemplo, en aquella primaria hay niños, hay creo un niño que no ve, hay otros niños que a veces mandan su piecito quebrado o alguna cosa, o las mamás también a veces que llevan a los niños con sus carreras o las personas mayores. A mí se me hizo, pues, poder para que se dé una revisión. ¿Qué escuelas faltan de complementar con estas rampas? Sí. La propuesta de tener rampas o ser una escuela incluyente con la facilidad de los accesos, ¿va a ser responsabilidad de cada escuela o va a ser el ayuntamiento quien quien realice esas horas? Pues, yo considero que porque están las escuelas de la ciudad, lo serían con nosotros en el ayuntamiento. Bueno, el primer punto, el primer punto es que las escuelas no, probablemente la responsabilidad de la educación, mi amor, realmente está, es del gobierno federal, del gobierno del Estado. O sea, nosotros coayulamos, no es, no somos como los responsables de que cada escuela construir cada una de las escuelas. Apoyamos hasta donde las posibilidades nos permiten. Entonces, habría que revisar cuántas escuelas, primero hay que, a partir de cuántas escuelas faltan de este tipo de circunstancias y va a haber escuelas que va a estar complicadísimo en que podamos hacer rampas. Con todos los motivos, tendríamos que tomar la escuela para poder hacer una rampa para que cumplan los requisitos que se establecen. Porque con mucho gusto lo que podamos hacer es, pues, invitar a los papás o, primero tenemos que invitar ya cuánto, qué es lo que necesitamos. Porque, en serio, con todo el recurso del municipio pudiéramos acondicionar todas las escuelas para ese tema. Hay circunstancias que, como el edificio municipal, necesitamos un elevador. Desde el momento que tenemos segundo planta, tendríamos que tener un elevador para atender a las personas. Entonces, creo que, en la medida de nuestras posibilidades, como con mucho gusto, podamos hacer un exhorto y un llamado al gobierno del Estado, mandar al inventario de qué es lo que se necesita. Y tratar de, por esa vida, tener una respuesta favorable, porque sí, creo, económicamente muy complicada. Y también las escuelas, ¿tienen que pedir permiso para la manipulación de los niños? Sí, son más, yo voy a tener, pues, tenemos que seguir, sí, se tienen que seguir por otros pocos. Sí. Sí, cuando se preguntaron. Sí, sí, sí. Y como era, como, la escuela que construyó Jaime, el de los niños especiales, la hicieron con las reglas municipales. Bueno, le voy a entrar en el gobierno del Estado a reparar algo que no se hizo bajo la norma del Estado. Entonces, sí, fue antes que lo veo complicado. Lo que vamos a hacer es invitar. Y que es un exhorto a las escuelas y que mantengan los accesos, ¿no? Para que al menos sí puedan hacerlo. Sí, los planes de trabajo. Sí, los planes de trabajo, incluso. Invitarlos a que hagan, hacer ese tomado de rampas y que tengan el acceso a los niños. Porque, sí, sí, a mí se me hace importante que, pues, los niños puedan llegar de una manera bien a sus escuelas. Que tengan, pues, eso de la ilusión. Sí, ahorita, por ejemplo, las dos escuelas que tienen que rehabilitar, en teoría deben cumplir con esa normativa. Entonces, no es como algo que de la noche a la mañana van a cambiar. Entonces, este, incluso, en... Pudiera hacer caso de que estas dos escuelas tengan, incluso, normativo para personas evidentes que estaban checando ese tema. Podrían ser ya las primeras que tengan eso, pero... Definitivamente, México. La señora Justo Sierra de San Andrés ya tiene... También ya tiene la iglesia. La señora Justo Sierra de San Andrés. He observado... Las escuelas, los procesos, las puertas, las rampas, las salidas, todo eso... Conlleva, pues... Pues, hacerle la invitación, más que nada, de nada, a las escuelas que... Que en su plan de trabajo agreguen esas modificaciones, señales... De todas partes hay una prioridad, ¿no? A ver, pues... Tu prioridad, o tu mayor de manos que tienen niños con discapacidad motriz, pues, adecuamos para la discapacidad motriz. Si, en realidad, hay escuelas con menores de 16, para escuelas, este... Con niños que tienen problemas visuales, pues, ahí es la discapacidad de usar. Pues, lo que sí podemos hacer es decir, decir que escuelas tienen instalaciones adecuadas y, con eso, inclusive, podríamos satisfacer como parte de esa demanda. Por lo cual, tú vas a tener... En San Andrés tendrías una escuela con parte de esa accesibilidad. Y aquí tendríamos dos escuelas. Entonces, yo creo que... Dicen que todo cabe en un jarrito, sabiendo lo que no da. Si queremos todo para todas las escuelas, estaríamos en algo técnicamente muy complicado de resolver. Pero lo que sí podemos resolver es que los niños que requieran, pues, tengan acceso a las escuelas que buscan. Con esas necesidades... Así es. Y creo que eso nos ha llevado un buen trabajo de la... de la Comisión de Educación, ¿no? Para que se ejecute y que los niños que tengan problemas visuales te vayan a la escuela. Te está adaptado a problemas visuales. Igual, motrices. Entonces, ese sería un gran labor. Y satisfacer los niños que dan parte de la demanda sin necesidad de hacer una gran inversión. También puede... En alguna vez, no se tiene que hacer una lista de los niños para ver en qué escuelas los van a aceptar. Esa es una gran ventaja. que esa escuela ya va a cumplir con todas las características. Yo veo que mi niño necesita eso, se la adapta más a esa escuela. Cusur tiene eso. Cusur tiene eso. Y prometo cuando ella tuvo alumnos conseguir con discapacidades. Ahora ella tiene elevadores en sus edificios. Ahora ella tiene guía braille en todas las rutas para que puedan... Y tienen alumnos con discapacidades. Entonces, el presidente de esa escuela, Juan Rufo, tengo bien saber que es la que tiene el mayor niño con esas capacidades diferentes. ¿Puedo hacer con esa ciudad? Sería excelente que quedara ya una que sea para cumplir con los reglamentos municipales en cuanto a la igualdad para todos los niños y niñas. que sería este... Ahí sería... ¿Ya ellos ya tienen la bien saber eso? O es nosotros... Ya, es parte del público. De acuerdo, entonces, este... Sería... Pues sería todo. Entonces, este... ¿Este punto por lo que era así? Porque no va a tener efecto, ¿verdad? No, no creo que... Tendríamos que dar efecto. O sea, hay que insultar a la población cuáles van a ser. Y hay que ver con las autoridades educativas que se prioricen. Porque lleva un momento en que escriben con los niños en las escuelas. Y quiero ver si hay posibilidad de más o menos priorizar que los que tengan esa necesidad especial puedan ser aceptados en la escuela que tiene esa necesidad. Entonces, sería aquí invitarlos de comunicación que nos ayuden con esa propuesta, ¿verdad? De hacer la invitación a esa escuela que va a contar... Pues ya ahorita, ¿no? Hasta que se termine y chequemos que sí existe con todos esos requerimientos hacer la invitación que esa escuela está integrada. Pero además está la de Saladés. ¿También? Ah, también allá. La de Jusco Sierra. Ah, entonces ya se veían dos primas. Allá, ¿no? Se le va a hacer tres primas. Va a hacer Jusco Sierra y Saladés. Y allá también hay... Juan Rufo y Marieti. Ahí van a ser dos escuelas. Pero la que van a hacer integral va a ser una nomás, ¿no? Los dos. Ah, ¿sí? Los dos. Uh, pues va a quedar excelente entonces, porque aquella escuela tiene muchos niños así, con diferentes capacidades. También fue el caso de Jusco Sierra, ¿no? Por eso se llevó a cabo la escuela. Bueno, pues entonces ya nada más queda hacerle la invitación a ver qué bien. Lo que puedes hacer también es exhortar a los... a todos los... las autoridades de cada parte del educativo a mantener sus entradas. Los accesos por lo menos, este... con señalética y... y amplios. Que no tengan aire a planta, que no tengan... para que haya... Hasta aquí la invitación, ¿verdad? a que han identificado las áreas de riesgo y el nervioso. Pues damos por terminar esta sesión, compañeros, 100 dólares. 6 y 24. Normalmente vamos a terminar esta sesión. Gracias.